Un niño de 5 años de edad ha fallecido este jueves en La Viñuela, concretamente en Los Romanes, al caer a una piscina. Las alarmas han saltado con la llamada de un particular sobre las 10 de la mañana, en la que ha explicado que el niño había caído a una piscina y no respondía. Los agentes de la policía local del municipio, que han sido los primeros en llegar, han insistido en la necesidad de ayuda inmediata, ya que el menor se encontraba inconsciente. Hasta en lugar de los hechos ocurridos en la calle Las Coberteras de la localidad se han desplazado una uve y un helicóptero sanitario. Sin embargo, no se ha podido hacer nada por la vida del menor.